Wow, solo diré que el personaje de Ignacio fue totalmente increíble, tanto su creación y como su desarrollo. Literal todo inició en un gag, un gag de Breaking Bad, pues este gag Vince Gilligan lo convirtió en un personaje increíble, pero bueno, no nos adelantemos. Resumen y análisis del capítulo número 3 de Better Call Saul, temporada 6, o sea, la temporada final. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lizzie y comencemos de una vez con este video. El capítulo comienza con Ignacio escapando de los hermanos Salamanca, y cuando están a punto de encontrarlo, Nacho se oculta de la manera más grotesca posible, aguantando la respiración, en algo que no sé si es petróleo o lodo, pero agradable no debe ser. Cuando por fin los hermanos Salamanca deciden irse de ese lugar, es cuando Nacho sale y encuentra una casa, de un señor que no conoce pero que le brinda ayuda por miedo. Después de bañarse, decide llamar a su padre, únicamente para escuchar su voz, él mismo sabe que va a escuchar su voz por última vez. Por eso se pone a llorar. Paso seguido, llama a Mike, le dice que quiere hablar con Gustavo, y Nacho únicamente piensa en la seguridad de su padre, y dice que va a hacer lo que él quiera, siempre y cuando Mike le dé su palabra de que nadie va a tocar a su padre. Gas acepta el trato. El trato consiste de que Nacho le va a echar la culpa de la muerte de Lalo, bueno, supuesta muerte de Lalo, a Álvarez de Perú, y así Gas se va a librar de la culpa. Todo este trato culminando en la muerte de Nacho. De igual manera, Nacho acepta aunque sabe que va a morir. Vaya, le importa más la seguridad de su padre. Mientras tanto, nuestro abogado favorito está que le dé un plan con Kim, para que de alguna manera tengan acceso al carro de Howard. Y nuestro querido Jimmy recurre a Hulk, para que le den un plan y así puedan conseguir una réplica de la llave del carro de Howard. Mientras tanto, a Kim le llega la noticia de que Lalo ha muerto, aunque sabemos que no. Y de alguna manera quieren manipular a Saul Goodman para que él revele información, queriendo manipular a Kim. Diciendo que si Jimmy no colabora, podría considerarse como cómplice. Puesto que descubrieron que la verdadera identidad de su cliente es Lalo Salamanca, un narcotraficante. Y que los clientes de Jimmy, por así decirlo, no tienen buena reputación. Así que, ¿qué más le vale a Jimmy en colaborar? Pasando al plan de Gustavo, se encuentran con los Salamancas y Gustavo ya tiene a Nacho. Tal parece que Nacho cumple todo lo que se le ordena. Le echa la culpa a Álvarez, no menciona para nada a Gus, y Dextra dice una que otras verdades a los Salamancas. Tal parece que el plan de Gus también era que Nacho, antes de morir, mate a Juan Bolsa. Pero por algún motivo Nacho no lo hace y se termina matando a él mismo, teniendo la oportunidad de matar a Juan. Y así es como termina este grandioso capítulo de Better Call Saul. Ahora, analizando más el capítulo a fondo, ¿qué onda con la secuencia inicial? Tengo que aplaudir el trabajo de Michel Mando. Donde no solo se bañó en petróleo en una secuencia muy fluida, sino que tanto su expresión facial y su expresión corporal te dice mucho. La escena donde llora escuchando la voz de su padre es increíble. E incluso es triste porque su padre únicamente le dice que acuda a la policía. Y nosotros como espectador solo nos queda decir que no, y es muy tarde. Sin duda este capítulo se lo roba completamente Nacho. Y la conclusión de su personaje. Ahora, esto realmente me deja con muchas dudas, puesto al futuro de Better Call Saul. Puesto que si Ignacio muere, ¿entonces Jimmy no lo sabe? Ya lo dije en el video análisis de la semana pasada. Pero en el momento que Saul Goodman conoce a Walter White y a Jesse Pickman, dice que la culpa es de Ignacio. Yo supongo que hablará de la muerte de Lalo. Pero como vemos aquí Ignacio muere. ¿Entonces qué pasa? ¿Será que simplemente lo menciona aunque ya esté muerto? ¿Esto significaría que Saul Goodman nunca se va a enterar que Lalo Salamanca sigue vivo? Sería increíble que la historia avance y Lalo siga vivo, siendo el último Salamanca que quede. Es que la narrativa de Better Call Saul y de Breaking Bad es increíble. Porque vemos que todo el imperio que ha creado Gus, en base a todo esto, se termina por culpa de Walter White, un simple profesor de química. Conocemos mucho más al personaje de Gustavo Frink. Conocemos lo que tuvo que pasar. Y por qué odia tanto a Lalo Salamanca. Y también conocemos su fin. Sin duda después de que termine Better Call Saul, tengo que verme Breaking Bad de nuevo. Cosa que se han dejado aparte en este capítulo fue la historia de Jimmy. El protagonista, vaya. Que aunque tenga pocas escenas, no me molesta. Esta serie siempre se ha manejado así. Lo que yo sí quiero saber es qué va a pasar con el personaje. ¿Qué va a pasar con Kim? ¿De quién era el auto que la estaba siguiendo? ¿Y por qué la sigue? Tal parece que la historia se acerca a un próximo salto temporal. Puesto que todo lo que pasa en esta época parece que ya está concluido. Hablo de algunos arcos narrativos de algunos personajes. Aún así sigo sin entender lo que quiere hacer Lalo Salamanca. Puesto que como nosotros ya conocemos Breaking Bad, sabemos que el plan de Lalo Salamanca de destronar a Gus no funciona. ¿Entonces realmente Lalo sigue vivo? Aquí una teoría un poco locada. ¿Se imaginan que sea el mismo Jimmy o sea el mismo Saul Goodman el que termine matando a Lalo Salamanca? Y sería el motivo por el cual Gustavo y Saul Goodman se conocen y tienen una buena relación a pesar de que Saul Goodman ayudó una que otra vez a Lalo Salamanca. Y se preguntarán cómo mataría a Saul Goodman a Lalo Salamanca. O mejor dicho, ¿por qué lo haría? En mi teoría va de que Lalo será el que terminará matando a Kim. Y será Jimmy que en tono de venganza termine matando a Lalo. Sé que suena muy loco, pero es que no me cuadra que seguirá siendo el personaje de Lalo en esta serie. ¿Será que este será el punto de caída de Saul Goodman? Y que de una vez completamente se convertirá en el abogado que nosotros conocimos en Breaking Bad. En fin, el capítulo de esta semana fue algo corto. Sin embargo, fue un capítulo excelente. De esos capítulos que la serie ya nos tiene acostumbrados. Hablando en audiovisual es excelente. Solo superado por su narrativa. Así que yo solo espero que el siguiente capítulo se ponga mejor. En esta que podría ser la mejor serie de la historia. Eso es todo por mi parte. Si te gustó este video puedes darle like y puedes suscribirte para más contenido similar. Y nos vemos la siguiente semana con un nuevo análisis y resumen de la última temporada de Very Cold Soul. No olvides seguirme en Twitter como arrobaLicisTV. Y eso es todo por mi parte. Hasta la próxima. Bye bye.